Hola muchachos locos, ¿cómo están? Yo soy Johan y el día de hoy les traigo un video muy especial. Como saben, League of Legends nos ofrece más de 150 campeones con los cuales podemos disfrutar de la enorme jugabilidad que nos brinda este juego. Así que como ya vimos en videos anteriores, les he traído a los tanques iniciadores, a los asesinos, incluso campeones antitanque. Hoy es el turno de los magos. Pero ya saben, antes de continuar les quiero recordar que esta es solamente mi lista personal. Si tú tienes en mente algún campeón mucho más fuerte que represente al rol de los magos, puedes dejármelo en los comentarios. Y yo estaré gustoso de leerlo y agregarlo a un siguiente video. Así que vamos a empezar. Directamente desde Honia tenemos a Sindra, la soberana oscura. Sindra es una campeona que representa perfectamente lo que es ser un mago. Una campeona que no cuenta con mucha vida, pero su daño es impresionante. Obviamente escalado con objetos de AP. Su Q hace aparecer mágicamente un orbe en medio del campo de batalla. Cuando este aparece, genera un área en donde puede efectuar daño. Con su W puede tomar este objeto, este orbe, o incluso minions y buffos de la jungla para lanzarlos y hacer daño con estos mismos. Con su E puede generar un desplazamiento el cual aturde a los enemigos que hayan sido impactados con su W. Y no conformes con esto, tenemos el arma one shoteadora de Sindra. Sindra con su R, siendo que es una habilidad que no se puede fallar, lanza una cantidad absurda de esferas negras que deletean a cualquier enemigo que se encuentre enfrente. Sindra, bien utilizada, puede llegar a ser condición de partida en todos los juegos que se encuentre. Así que tengan mucho cuidado campeones frágiles, incluso a The Carries, porque Sindra está aquí. Continuando en la línea de mid, tenemos a Anivia, la Cryo Fenix. Traída directamente desde las tierras del Freljord, esta hermosísima ave está lista para destruir a los campeones en la línea del mid. Anivia es un campeón que tiene muchísima utilidad en batallas, no solamente en equipos sino también en solitario. Su Q le permite generar CC, stuneando a sus enemigos por un corto periodo de tiempo. Su W, siendo uno de sus elementos más destacados en cuanto a características, es un muro de hielo enorme, el cual es capaz de cubrir casi media línea, en donde le brinda completamente la capacidad de detener el paso a sus enemigos. ¿Qué quiere decir esto? Que si crees que el Minion Block es molesto y no poderte mover a través de los Minions, cuando tengas un muro de hielo frente a ti, sabrás de lo que estoy hablando. La E de Anivia es un ataque que verdaderamente puede llegar a ser muy doloroso si te agarra mal posicionado. Y esto aunado a que su R es una tormenta de hielo en la cual va creciendo mediante Anivia se encuentra presente, a esto hace que tu velocidad de movimiento se vea reducida hasta en un 60% en el máximo nivel. También hace que la E de Anivia haga el doble de daño. Esto quiere decir que Anivia va a hacer muchísimo daño si te encuentras mucho tiempo dentro de su E. En el raro caso de que logres asesinarla, Anivia hará gala de su pasiva. Esta le permitirá volver a la vida desde un simple huevo hasta ser de nuevo el ave majestuosa que era antes. Es por eso que ella es un Fénix, así que renacerá de sus cenizas. Mucho cuidado, ya que esto se presta para baiteos muy importantes, o incluso para creer que ya tienes la victoria en la línea cuando verdaderamente ella te tiene donde quería. Es tiempo de hablar de uno de los campeones más ardientes de todo el juego. Y sí, estoy hablando de Bran, la venganza ardiente. Este mago es verdaderamente destructivo ya que tiene una alta capacidad de magia y no es bastante difícil de utilizar. Bran tiene una pasiva muy interesante y vamos a hablar de ella a detalle un poco más adelante. Iniciaremos con su Q, Abrazar. Bran despegará una bola de fuego desde sus manos la cual alcanzará a su enemigo y le efectuará algo de daño. Luego tenemos su W, Columna de Fuego. Bran invocará desde el suelo unas increíbles y poderosas llamas, las cuales pueden hacer daño a larga distancia. Esto, aunado con su Q, puede llegar a ser un stun. Según, Bran tiene la capacidad de que luego de que conecta una habilidad, aplicará su pasiva, Llamarada. Cuando Bran ejerce daño mágico con alguna de sus habilidades a un oponente, este quedará incendiado durante 4 segundos, en donde el enemigo sufrirá ciertas quemaduras, no tan fuertes como el Ignite, pero sí pueden llegar a ser una molestia completa. Ahora, cuando Bran golpea con una de sus habilidades y luego remata con la siguiente, dependiendo de la habilidad que haya utilizado, podrá causarte un efecto de control. En el caso de que tengas la Llamarada y Bran te golpee con su Q, estarás stuneado durante un segundo y medio, lo que le dará tiempo suficiente para efectuar de nuevo la Columna de Fuego. Y, aunado a eso, tendremos la E, Confragración. En esta, todo lo que tenga la Llamarada hará una pequeña explosión. La pasiva de Bran le permite que cuando conecta 3 veces la Llamarada, o sea, 3 habilidades, generará un área de fuego en el cual todo lo que esté dentro estallará en 2 segundos, causando una gran cantidad de daño. Esto hace que Bran sea un enemigo verdaderamente destructivo en medio de una teamfight, porque tener a todos tus aliados alrededor tuyo lo único que hará será afectarlos a todos. Y, ya que estamos hablando de tenerlos a todos junticos, tenemos la R de Bran. La R de Bran es una gran bola de fuego que choca y rebota entre todos los enemigos que tenga él enfrente. Esto quiere decir que también chocará con Minions, tal vez con uno que otro monstruo de la jungla si te agarra mal posicionado. Tienes que tener muchísimo cuidado, porque Bran es capaz de destruir a todo un equipo él solo con una buena ultimate. Así que, mucho cuidado. Antes de continuar, te quiero recordar que tengo un Instagram y un canal en YouTube donde soy muy activo en la grieta del invocador. Si quieres te eches una pasadita, estamos jugando últimamente con suscriptores, así que tal vez seas uno de los afortunados. Continuemos. Muy bien, es hora de hablar de mi campeón favorito, de mi main, de la campeona que me sacó de plata y me llevó a oro. Es hora de hablar de Lux, la Dama Luminosa. Esta joven de Masiana es una bomba en potencia. Verdaderamente es una campeona muy útil, tanto como la llevas de soporte, como lo hago yo, o si la llevas en la línea del mid, como una poderosa maga control. Lux tiene una Q que le permite generar muchísimo CC, enganchando a dos campeones al piso. También su W le permite tener algo de utilidad con un buen escudo que es capaz de ir y volver, dando escudo cuando va y escudo cuando vuelve. Su E brinda una gran ralentización, y si la vuelves a reutilizar, esta hará una explosión efectuando un daño mágico. La R Deluxe es básicamente su ícono más grande. Un rayo láser capaz de destruir todo a su paso. No es capaz de detenerse con nada. Ni siquiera el muro de Yasuo es capaz de detener la R Deluxe. Esto quiere decir que si te encuentras a muchos enemigos en una fila india mal posicionados, pues verdaderamente te harás una penta bastante rápido. Con solamente esto, tenemos que hablar también de su pasiva. Cuando cualquiera de las habilidades Deluxe te afecta, te dejará una marca luminosa. Y cuando Deluxe te golpea con un básico, este hace daño adicional dependiendo del nivel Deluxe. Esto hace que Deluxe sea un campeón muy fuerte en los primeros compases de la partida. Ya que con solamente acertar una habilidad, su siguiente básico te hará un poco más de daño. Esto hace que Deluxe sea muy útil tanto en la línea de mid, como siendo un soporte muy agresivo. Yo te recomiendo muchísimo que la utilices en cualquier línea, incluso de jungla, porque es muy poderosa. No mentiras, de jungla no. No te pases, wey. Ya que hablamos de Demacia, tenemos que hablar también de Noxus. Y es por eso que tenemos a Swain, el gran general noxiano. Swain es un campeón que tiene muchísimas capacidades de ser utilizado tanto en la línea de mid, tanto en la línea de soporte o incluso en la top lane. Ya que es un campeón muy versátil y muy fuerte. Aunque claro, cabe resaltar que sus habilidades son algo complejas y largas de explicar. Así que aquí les daré un repaso muy rápido. Con su Q, Mano de la Muerte, Swain lanzará unos rayos que impactarán a todo lo que tengan enfrente. Ya no hacen como antes que se detienen con el primer objetivo. Ahora con el buffo que recibió, atravesarán a todos los enemigos que tengan enfrente en un cono. Y entre más cerca estén de él, más daño hará. Con su W, El Ojo Imperial, Swain adquiere un rango de visión absurdo. Siendo una de las habilidades con mayor rango en todo el juego. Swain invoca un ojo que le dará visión de una pequeña área reducida. Pero cuando este ojo estalla a los 2 segundos de ser invocado, efectuará una pequeña cantidad de daño. Esto activa la pasiva de Swain, la cual se llama Parvada Hambrienta. Ya hablaremos de ella un poco más adelante. Tenemos la E, Nunca Más. Es una garra demoníaca que va en doble sentido. Ella va y vuelve. Cuando la garra va, hace daño. Y cuando vuelve, se estompea con el primer enemigo que encuentre, deteniéndolo unos segundos. La garra también se puede activar con cualquier tipo de CCI que haya en el área. Esto quiere decir que cuando un campeón es estuneado por cualquier otro medio, o es aturdido, o incluso está utilizando las piñas para saltar de un lado a otro, Swain puede activarlo y jalarlo hacia él. Esto activará la pasiva, Parvada Hambrienta. En este punto, Swain atraerá un pequeño fragmento del alma del enemigo en forma de cuervo. Esto hará que Swain recupere un poco de su vida. Con las suficientes cargas, Swain adquirirá más vida base. Esto hace que Swain sea un campeón mágico, algo difícil de matar porque recarga vida con todas sus habilidades, ya que en su mayoría, a excepción de la Q, le permite activar su pasiva. Y hablando de eso, tenemos Ascenso Demoníaco, que es su R. Swain invoca al demonio que tiene dentro, haciendo un área de daño impresionante. Y todo lo que se encuentre dentro de esa área será absorbido hacia Swain, no necesariamente en movimiento, sino de su vida. Esto quiere decir que Swain comenzará a recargar toda su sangre. Entre más campeones enemigos se encuentren en el área, más rápido Swain se volverá más fuerte. Y entre más campeones haya, más daño hará su R cuando vuelva a ser recasteada, ya que cuando es recasteada, se activa la llamarada infernal. Esta es una ola de fuego que Swain desata, capaz de efectuar hasta 200 de daño mágico, más el 50% de la AP que tenga Swain cargado. No solamente esto, entre más cargas del alma tengas, más daño efectuará la ultimate de Swain. Así que asegúrate bien de cargar muchas cargas de la pasiva, así tu ultimate hará muchísimo daño. Quiero acabar este video hablando de uno de los campeones más icónicos de League of Legends. Estoy hablando de Ryze, el mago rúnico. Ryze es uno de estos campeones que marcó una generación en el League of Legends, una antes y un después. Tanto así que después de que fue utilizado en el ámbito profesional por ya saben quién, pues sufrió muchísimos cambios, desde rewards hasta nerfeos. Y pues esto marcó muchísimo a la comunidad. No voy a hablar del tema, vamos a enfocarnos en el campeón. Ryze es un campeón que es un completo dolor de cabeza cuando lo tienes de enemigo, puesto que si no acabas la partida rápidamente, este campeón te va a destruir, ya que es un campeón que escala con poder de habilidad y maná. Esto es algo muy curioso, ya que Ryze tiene la capacidad de hacerte daño porcentual dependiendo de su maná máximo. Así que el poder de habilidad y ítems de maná lo hacen un mago excepcional. No voy a hablar de sus habilidades, puesto que son muy complejas y no logro entenderlas muy bien, a pesar de que he leído muchísima información. Vamos a hablar más bien del campeón en sí. Ryze es un campeón que te va a carrear hasta las ganas de vivir si lo dejas fedearse. Esto quiere decir que es un completo campeón solitario, pero que está diseñado para jugarse en equipo. Su R le permite a todos los aliados que se encuentren dentro de un área designada, transportarse a un área corta. Esto es ideal para emboscadas o incluso para hacer una pequeña trampa a algunos de los campeones que de pronto se estén haciendo algún objetivo. Aquí hago un guiño al combo de Ryze y Nunu. Y si de combos hablamos, Ryze es uno de estos campeones que tienes que conocer sus combos para verdaderamente sacarle todo el provecho. Es como una Riven pero mágica. Este campeón tiene la capacidad de resetear sus habilidades entre más las uses. La E es una de las habilidades principales de Ryze ya que potencia todas las demás habilidades de él a excepción de su R. Así que tienes que estar muy pendiente. Entre mejor domines las habilidades en forma de combo, pues mejor jugarás con el campeón. Yo apenas logro dominar la EWQ, pero hay jugadores que logran llevar esto a un extremo. Así que por favor, no permitan que un Ryze enemigo se fedee, puesto que ellos son condición de partida. Y en caso de que tengas un Ryze aliado y que lo veas que es bastante bueno, por favor, ayúdalo. Ese hombre te va a acarrear de todo. Ahora bien, eso ha sido todo por ahora. Realmente League of Legends tiene muchísimos campeones en la categoría de magos y en otras muchas categorías. Y es por eso que traeré una segunda parte pronto. Pero quiero que ustedes me dejen en los comentarios los magos que quieren que exploremos un poco en la segunda parte. Porque verdaderamente hay muchos. Cabe resaltar que no se vale poner a campeones como Fish o Ari, ya que son categorizados más como asesinos de AP. Así que tenganlo muy en cuenta, ya que ellos van a ir en el siguiente video de asesinos. Así que muy pendientes a esa segunda parte. No siento más, yo me despido. Yo soy Johan y nos vemos el próximo domingo. Hasta la próxima. Chau.